¡Hola chicos y chicas! ¿Sabrías decirme para qué sirve un adjetivo? ¡Hasta luego! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Ya va quedando un poco para acabar el colegio, pero bueno, seguimos con las preguntas. A ver, esa es una pregunta de lenguaje. ¿Sabríais decirme quién escribió Don Quijote de la Mancha? Seguro que sí. ¡Hasta luego! ¡Hola chicos y chicas! Seguimos jugando a las alberanzas. Esta alberanza va para niños y niñas desde cuarto a sexta educación primaria. En el agua siempre hay, plateados mi color, velos como el rayo, y nada como me llamo yo. ¡Hasta luego! ¿Os acordáis del presente continuo? Cuando estábamos haciendo algo en el momento, usamos el presente continuo. Por ejemplo, I am speaking. Yo estoy hablando. Pues venga, una frase, todos en casa. Bye bye. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? Chicos, la pregunta de cine. Vamos con Los Increíbles 2. ¿Cuál es el primer poder de Jack que pot descubrir?